Demostrando conciencia ciudadana, un grupo de vecinos de Pátapo y Pozo Pealto se comprometieron de manera voluntaria a participar en las campañas de limpieza pública que la Municipalidad de Pátapo organiza periódicamente. Con la finalidad de sensibilizar y demostrar a la población que la limpieza de las calles no solo es obligación de las autoridades, sino también de la ciudadanía, estos loables vecinos barrieron las principales calles del distrito. El gobernador político de Pátapo, Oscar Ramírez Bejarano, agradeció la participación de las madres de familia que barrieron las calles e hizo una invitación a las demás familias del distrito para que se unan y hagan de Pátapo un lugar digno de ser visitado por turistas. Agradecer en primer lugar a estos amigos y vecinos que ven ustedes haciendo limpieza en el distrito, gracias a un llamado que hice para poder apoyar a la labor que vienen haciendo los representantes de la Municipalidad. Como ustedes saben, no es tarea de la Municipalidad solamente mantener el orden y la limpieza, sino de cada uno de los habitantes de este distrito. ¿Queremos distraer en un distrito saludable? Apoyemos. Por eso es que yo esta semana hemos salido y seguiremos saliendo periódicamente gracias a los amigos y vecinos que se han incorporado a esta labor para seguir haciendo que Pátapo se vea como siempre, el distrito digno de visitar, el distrito digno de pasear por sus calles porque se conserva la salud y la higiene más que todo para los niños que viven en este distrito. ¿Cuántas familias han unido a esta labor y qué le dirían a las demás familias que quisieran unirse? Ahorita dentro de las calles que tenemos San Martín y toda la avenida de Pátapo y alrededores y pozos pealtos estamos en un grupo de 50 personas, entre hombres y mujeres, recolectando todo lo que es basura, desperdicios, haciendo limpieza en las calles. Ojalá que te unas a nosotros, te invitamos, te invito yo como gobernador y como amigo de Pátapo, te invito a trabajar conmigo, ayúdanos a mantener limpio este distrito que será muy agradecido por nuestros familiares. Por su parte, el alcalde de Pátapo, doctor Juan Ramos Díaz, felicitó a cada uno de los ciudadanos que salieron a barrer las calles y anunció que las jornadas de limpieza pública se continuarán realizando cada dos semanas para hacer de Pátapo el primer distrito ecológico de la región Lambayeque. Como parte de las actividades del programa de gestión de residuos sólidos y del área de servicios de la municipalidad, el día de hoy un grupo de vecinos de manera voluntaria se han inscrito para participar en unas jornadas de limpieza pública que las haremos cada 10 o 15 días en todo lo que es Pátapo y Pozo P de Alto Cercado, dándole preferencia importante a lo que es la limpieza de las zonas pavimentadas, embloquetadas, empedradas, como una de las maneras de sensibilizar a la vecindad, a la población, a que mantenga limpia su ciudad, del front y de sus casas, porque creo que eso es una buena imagen, no solamente para ellos como vecinos, sino también la buena imagen de la comunidad. Nosotros tenemos un reto de convertir a Pátapo en el mejor distrito del Valle Azucarero, tenemos el reto de convertir a Pátapo en la zona ecológica más importante de la región Lambayeque y para ello no solamente tenemos que darle prioridad al sembrado de áreas verdes, a las plantaciones de ficus, de plantas ornamentales, como lo venimos haciendo, sino también al mantenimiento de las mismas y por ello es que hay grupos de vecinos a quienes les hemos entregado, por ejemplo, alrededor del colegio inicial 054, 30 metros de manguera, porque voluntariamente quieren regar las áreas verdes, así como también limpiar todas estas calles que con las últimas lluvias se han llenado de tierra, polvo, y demostrar a la comunidad que no solamente la limpieza pública es una obligación de las autoridades, sino que limpieza pública es tarea de todos. Yo quiero desde aquí felicitar públicamente a algunos vecinos de parte de Peposo Peralto a quienes les hemos tomado fotos y los hemos filmado en unas muy buenas acciones, limpiando su fronte y su calle, regando el ficus que está al frente de su casa, regando su área verde que está al costado y no esperando que la autoridad lo haga. Yo quiero que la gente entienda que los ingresos por área verde aquí en nuestra comunidad son cero, no se cobra el tributo de parques y jardines, porque creo que poco a poco se tiene que ir acostumbrando a la población a que el mantenimiento de áreas verdes demanda de gasto, demanda de dinero, y eso es lo que no tenemos ahora, pero si cada vecino lo puede hacer, nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que no haya un vecino que no se haya dado cuenta de que estamos queriendo incrementar área verde. Nos falta mucho, pero de verdad son los recursos los que nos fallan. Entonces, hoy se ha iniciado esa campaña, vamos a continuarla. El próximo fin de semana estaremos con otro grupo de vecinos en otra parte de la comunidad y de verdad felicitar y estimular al resto de los vecinos a que nos sigan ayudando a mantener limpia la ciudad. No es un trabajo para el alcalde, no es una buena imagen para la municipalidad como institución, sino para el pueblo en general, los vecinos, los turistas que vienen de otro lado, tienen que ver que el cercado de Patapo y Pozo Pealto ha cambiado y el cambio se debe notar desde la limpieza de sus calles. Yo le pido a los vecinos, a los padres de familia a que nos ayuden. Una ciudad limpia es una ciudad saludable, una ciudad limpia es una ciudad con una nueva imagen, una ciudad limpia demuestra cultura, una ciudad limpia demuestra compromiso de los vecinos en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población y sobre todo, con este tipo de acciones yo sé que dentro de muy poco convertiremos a Patapo en el mejor distrito del Valle Azucarero.